Ana María Posada, niña línea Estaba esperando la medianoche y el dolor de parte, ella no lo aguantó Ella gritaba muy desesperada, lágrimas rodaron de alegría y dolor Y fue allí cuando me presentaron la luz de la vida Y junto a ella mi madre querida que en sus lindos brazos un beso me dio Ella me dio su amor, de su pecho me ha alimentado, de su tiempo me ha dedicado Yo te quiero con el alma Madre yo canto esta canción dedicada para la linda rosa En mi jardín siempre Madre perdóname por Dios Y disculpa si algún día te he fallado Perdóname Madre eres lo más bello que mi Dios del cielo me ha podido dar Dentro de mi pecho tengo un gran sentimiento que nunca en la vida se podrá cambiar Eres lo que yo más quiero Eres mi prenda adorada Eres yo misma del cielo quemando el creador para regar mi alma En mi corazón te tengo Siempre serás mi adorada Eres yo misma del cielo quemando el creador para regar mi alma Para todas las madres del mundo con ternura Milton y Andrés los amores del ar Tita, Nidia y Andrés con cariño Hoy yo recuerdo cuando era un niño mi papá se fue y nos dejó muy solo Mi mamá hizo las veces de padre también las de madre por eso le imploró A mi Dios santo que estalla en el cielo que me la proteja Y que me cuide a mi linda vieja que apunte batea ese esmero por mí Oh estrella del universo Collar de mis piedras preciosas Jardín de aquel valle encantado Tan linda como una rosa Madre yo canto esta canción Dedica la palabra linda rosa Que en mi jardín sembré Madre perdóname por Dios Y disculpa si algún día te he fallado Perdóname Madre eres lo más bello Que mi Dios del cielo me ha podido dar Dentro de mi pecho tengo Un gran sentimiento que nunca en la vida se podrá cambiar Eres lo que yo más quiero Eres mi prenda dorada Eres tiovina del cielo Que mando el creador Para regar mi alma En mi corazón te tengo Siempre serás mi adorada Eres tiovina del cielo Que mando el creador Para regar mi alma Para regar mi alma Yres tiovina del cielo Yres tiovina del cielo